¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por ser parte de la familia. Después de cada gran evento de boxeo de MMA, aquí estamos, en nuestra casa, en Rufos, el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Porque tenemos lo de Canelo. Esta mañana temprano lo de Inawe fue algo descomunal. Tenemos las palabras del Canelo. Tenemos análisis de la pelea de Inawe con Panterita Neri. Gana Inawe por knockout en el sexto asalto. Cayó en el primer asalto. Fíjense qué cosa. Inawe cayó en el primer asalto, pero después de eso, el hombre regresó, el hombre se puso duro y el hombre estuvo encendido. ¿Cómo estamos, mi gente? Gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia. Gracias por compartir. Estamos en nuestra casa, repito, en Rufos, donde los sueños de su mascota se hacen realidad. Hoy encontramos aquí, encontré unos conejitos enanos. Me dijeron aquí, mi gente, unos conejitos que valen 45 dólares aquí en Rufos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder encontrar algo así. Qué maravilla poder compartir con todos ustedes después de una semana dura, una semana larga, una semana donde estuvimos en Las Vegas con la pelea de Canelo Munguía. Desde el lunes por la noche, llegamos el lunes, empezamos a trabajar el martes y aquello se puso sabroso, sabroso, sabroso. Espero que hayan disfrutado de la cobertura que pudimos darle en Univista TV, en Eduardo Martel Viquingo, con nuestra gente de ppb.com, con nuestra gente de ppb.com. Y qué manera de disfrutarlo, qué manera de pasarla bien. Al final fue un gran evento de boxeo. Creo que eso no se puede negar. Al final fue un evento muy, muy, muy seguido por la gente. Al final ganó el mejor boxeador, Saúl Canelo Álvarez. Tuvo una mejor noche que Jaime Munguía, mucho mejor noche. Le demostró a Munguía cómo es que se gana en los grandes eventos. Y yo resumí, y creo que lo debo de resumir así, también hoy lunes, demostró que sencillamente Canelo es mejor que Munguía. Munguía tiene muchas cosas que aprender y uno espera que lo va a lograr porque batalló con Canelo, porque se fajó, porque los primeros tres asaltos hasta que lo tumbaron estuvo luchando ahí duro. Pero Canelo es otra cosa. Canelo es la verdad. Canelo es otra cosa. Canelo está ahora mismo a un nivel por encima de Jaime Munguía. Así que en eso estamos. Queremos hablar de eso. Queremos hablar con ustedes también de cómo vivieron el evento, de qué les pareció. Y les puse en el título ahí si Canelo puede hacer lo que se le da, lo que le da la gana, porque Canelo lo dijo. Aquí lo voy a poner en el video. Dice Canelo que a él le exigieron por mucho tiempo y que ahora él es el que exige. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Sí o no. Esa es la pregunta de los 64 mil con toda la gente aquí, ¿no? Seguimos en Rufo. Recuerden, 4101 Palabrio, el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad. Mira, qué maravilla poder hablarlo con ustedes. Qué maravilla poderlo compartir aquí. Oye, saludo, por cierto, al tío de Munguía que nos ve en Tijuana. Un señor adorable. Un abrazo grande hasta Tijuana. Se bajó Munguía. Y saludos a Don Omar Figueroa, el papá de Brandon Figueroa y de Omar Figueroa Jr., que estuvo ahí, que ganaron. Nos guió Brandon Figueroa, nos guió a Jesse Magdaleno, que además no dio el peso. Saludos, que nos ven también y siempre están con nosotros. Un gran abrazo para Don Brandon, para Brandon que ganó. Y por supuesto, un gran abrazo para su papá, para Omar Figueroa, que estuvo ahí con nosotros. Llegó Arnaldo, usuario 7, Lionel Montañez. ¿Quién más está por aquí? Usuario, Takechi García, Víctor Villordo y Lionel Montañez. Sí, ya lo mencioné a Lionel Montañez. A ver, Munguía sí era uno de los que debería pelear con Canelo, ¿no? Ya Morel se fue, para que olvidemos a Morel. Morel está en 175 libras. Los que preguntan con Morel, creo que deben concentrarse ahora mismo en 175 libras, me parece a mí. Pero quiero que vean el video, primero, donde Canelo habla y después reaccionamos. Quiero que lo vean, señoras y señores, y me dicen ustedes qué es lo que piensan. No, este, este, es muy fuerte, muy valiente. Se sabe que estaba lastimado y más adelante. Esas son las ganas de ganar de un peleador y creo que hay que respetar de eso. ¿Le pesa un gran futuro a él? Sí, claro, tiene futuro. Y se va a aprender mucho de esta noche. Es Igaú, que le caen muchas bocas. Sí, Igaú, que le caen muchas bocas. ¿Caú, que callas con muchísimas bocas? No, las bocas que no se callan nunca se van a callar. No te preocupes, la verdad que estoy muy contento, muy contento, agradecido con todo lo que hicieron posible esto. Con Al Haikon, obviamente, con mi familia y espero que todos los mexicanos hayan disfrutado de esta noche porque fue para cosas. Canelo, ¿habrá nuevo paso esta noche de baile, Canelo? ¿Ah? ¿Habrá nuevo paso de baile esta noche? Si me sale natural, ahí va a estar en las redes sociales. Trending topic, como siempre. Gracias. Oye, Saúl. Me dejaron con la pregunta de la mano, perdón. Oye, ¿te costó mucho trabajo llegar al lado A en su momento? Tuviste que tolerar lo que te pidió a Mayweather Cotto. ¿Hoy te exigen lo que quieres? ¿Tienes el apoyo de los organismos o si alguno te obliga a un rival que no quieras tú, estás dispuesto a dejar ese cinturón? Mira, al final de cuentas, como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, siempre me hacían que esta pelea, esta pelea, y las hice todas. Hoy por hoy estoy en una posición en la que puedo hacer lo que yo quiera y exigir lo que yo quiera porque son buenos para exigir, pero pues entonces hasta ahora en este momento también puedo exigir yo. Y la verdad es que si alguien me quiere exigir cualquier cosa, la verdad es que yo respeto mucho el ser campeón mundial y respeto a todos los organismos y lo voy a seguir haciendo, pero creo que no estoy en una posición para que me exijan. ¿De las mejores pegadas de Jaime Mundial? Es un peleador fuerte, pero no de las mejores pegadas a las que me he enfrentado. Canelo, siempre te gusta ayudar, hijo, platícanos del niño que ayudaste y le ha sido sorprendida. Bueno, no le ayudé, es un peleador, quiere ser peleador, si es al niño que me refieres. Sí, Martín, mañana. No, aquí está, mira, es el de Pito. Platícanos. Es peleador y estuvo ahí en el vestidor con nosotros y va a ser el siguiente campeón, si Dios quiere. Entonces ahí estuvo todo, que estuvo viendo todo, cómo se maneja en el vestidor. Creo que es una gran experiencia para él, una motivación para él y es el próximo. ¿Campeón, cómo te sientes, hijo, que un campeón como Canelo te ayude todo su equipo? No, pues, no puedo decir palabras, no, porque estoy muy emocionado, muy feliz y estoy también muy agradecido con Canelo por el apoyo que me dio de dejarme la foto ahí. Pues muchas gracias y que esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Bueno, ahí estaba Canelo. Más tarde lo vamos a ver. ¿Qué dice? Saludo a Vladimir Santos, a Feribierto González, a Araceli, gracias por estar aquí. Víctor Villordo, ¿quién más me queda de los que ya están entrando? Taquechi García, ya lo había saludado. Joel Pesa dice, también a los organismos le conviene que el dios de boxeo haga lo que quiera. Siempre te van a pedir, ¿no? Siempre. Dice Víctor Villarda, Canelo Gold. Canelo dio un paso largo y grande en su carrera el sábado. Yo creo que eso no se puede negar, me parece que negarlo es equivocarnos. Yo creo que Canelo dio un gran paso. Saludos a Caminos Difíciles que están en Panamá con nosotros y saludos a todos ustedes. Si están en YouTube, denle un like al video ahora mismo, por favor, y suscríbanse online. Si están en Facebook, compartan, share, compartan, compartan y déjenme su comentario. Recuerden también que estamos hoy en Rufos y que estamos compartiendo con todos ustedes. Carlos Camacho desde Tijuana, no fue el mejor fin de semana para Tijuana, perdió Munguía y perdió Inaue. A ver, yo les digo algo. Canelo puede hacer lo que se le dé la gana. En el boxeo el que manda muchas veces ha hecho lo que se les da la gana. No solo Canelo. De la olla, Mayweather, Pasquiao, Tyson, por mucho tiempo, pero más reciente sobre todo, los más recientes de la olla, Mayweather y ahora Canelo. Yo les he dicho a ustedes aquí lo que pienso al respecto. Primero, sigo pensando que la mejor pelea para Canelo y para el boxeo es Benavides. John Carrillo, un abrazo grande. Y José Díaz también que llegaron ahí. Para mí la mejor pelea es Benavides, para el boxeo sería una mega pelea más incluso que con Munguía. Más incluso que con Munguía. Fíjense qué cosa. Y con Munguía fue un gran evento. Vamos a ver cómo es que da el tema. Oye, un abrazo a Boxeo Atómico que está por aquí. Vamos a ver cuando den los números del pay per view, a ver qué es lo que sale finalmente. Pero creo que con Benavides es una mega pelea, es un mega evento. En mega evento es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Yo les digo a ustedes, no creo que vaya a pelear Canelo con Benavides porque Canelo no está por la labor de pelear con Benavides. Creo que Berlanga va a ser el escogido. No es información, es opinión por lo que vi esta semana. No es que yo esté informando, que alguien me dijo, oye, Berlanga es el hombre. Pero no, por lo que estoy viendo, me parece que Berlanga va a ser el escogido. Me parece. Ahora, sabiendo que los que mandan el boxeo son las estrellas. Canelo, Benavides, De La Hoya. También creo que se debe hacer un balance. Un abrazo a mi profesor de karate madridista, Ariel Arteaga. Un abrazo, se le quiere mucho. I love you too. Yo no sé si fue a la escuela. Fíjate, eso de ir a la escuela, porque un guía conectó 170 golpes. Fíjense, 170 golpes. No es que le pasaron por arriba así. Pero bueno, ganó bien Canelo, esa es la verdad. Ahora, yo no tengo ningún problema con que Canelo, a estas alturas de su carrera, pelee con quien quiera. Eso no es problema para mí, pero para nada. El problema que puedo tener, o que tengo, es, señoras y señores, que Canelo no defienda y mantenga los cuatro títulos, y que no defienda con los que le tocan, en este caso, con Benavides. Sí, ganó Carlos, y vamos a tenerlo esta semana en Univista, a William School. Y su entrenador, un saludo para William y para su entrenador también, para Flanken Aldama, si no me equivoco. Espectaculares personas, estuvimos compartiendo con ellos ahí, entrevistándoles, hablamos muchísimo. Entonces, lo que les digo es, yo no tengo problema con que Canelo pelee con quien quiera, sobre todo si el negocio le da, si funciona, si da bastante, ese es su derecho. Mi problema es que conserve los cuatro títulos y que no pase nada. Por un lado, ya podemos decir que se han movido a 175, o le han facilitado el trabajo, a 175 a Morel y a Benavides. Solo quedaría Berlanga, uno pensaría, de los que pueden ser relevantes. Oigan, en el boxeo no es solo ser bueno, el boxeo no es solo ser bueno, el boxeo hay que vender. Y Berlanga con Canelo es una pelea masiva, es un evento masivo, es un evento México, Puerto Rico, que mucha gente va a ver. Es un evento que se va a llenar la arena, es un evento que debe vender Pay Per View, que es el objetivo de los onceadores, de los promotores, de los organizadores, los que venden la pelea. El objetivo es vender Pay Per View. De eso no tengamos ninguna duda. El objetivo es vender Pay Per View. Y entonces, con Berlanga retando a Canelo, sin duda alguna, van a vender Pay Per View. Y va a ser una pelea buena. Yo no estoy tan seguro de eso, de verdad, Araceli. Yo no estoy tan seguro, por la imagen de que si le ha dado golpes en el doce y lo abraza, no estoy tan seguro de eso. Canelo es cierto que ya no noquea a los relativamente buenos, ya no noquea, no noquea hace tres años, cuando llegue septiembre, básicamente, porque la última vez que noqueó fue en noviembre del 21, cuando noqueó a Kayle Plank. Entonces, ahí creo que tenemos que verlo. Ahora, les voy a decir algo. Canelo puede hacer lo que quiera. Canelo puede poner condiciones. Canelo puede poner condiciones. Eso es válido. ¿Por qué? Porque él es el que trae el negocio. Él es el que trae la gente. Pero también, alguien le tiene que decir, de los organismos, Canelo, esto es lo que pensamos. Canelo, el retador es esto. Canelo, toca esto. Canelo, creo que está bien, pero deberíamos hacer esto. Por ahí creo que se debe encontrar un balance. Me parece a mí que se debe encontrar un balance. Porque al final, no es solo pelear. Hay que tener los organismos, los títulos son importantes, a la gente le interesan los títulos, etcétera. Entonces, no solo es ir a pelear. Hay varias cosas alrededor de la pelea que hacen, señoras y señores, que hacen que la gente se sienta más identificada con las peleas. Yo no tengo ningún problema con que Canelo pelee con quien quiera. El tema son los títulos. Y les digo algo. Canelo es el rey del boxeo. Ahí lo dice Víctor. No, no. Canelo es el rey del boxeo. Canelo es el que trae la mayor cantidad de gente. Canelo es el que trae la mayor cantidad de gente. Me dice Franklin, los mejores pelean con los mejores. En teoría, ojalá siempre fuera así, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, aclaremos. Y yo lo que les estoy diciendo a ustedes, les estoy dando es el escenario. Les estoy dando lo que puede pasar. No estoy justificando ni estoy diciendo que estoy de acuerdo o no. Yo sinceramente les doy a ustedes los escenarios para que lo tengan claro, para que sepan qué es lo que puede pasar. Qué es lo que puede pasar. Eso es algo de lo que pueda pasar. Saludos a José Travele, Jorge Martínez, Santiago Vázquez, Franklin Borja, Jaime Javier. Saludos. Oye, Boricua, presidente de Puerto Rico, Richard Espada. Un abrazo. Ahora voy a hablar del monstruo japonés que lo que tiró hoy fue coquito con mortadella. Hoy fue algo duro, de verdad. Entonces, para ir con lo de Canelo, meternos en Inau y después regresar a Canelo, les voy a decir algo. Canelo tiene mucho que decir en lo que se haga en sus peleas. Canelo es el que más gana de todos los involucrados en su pelea. Estoy hablando de promotores, boxeadores, televisoras, etc. Canelo es el que más gana. Eso se lo ha ganado. Eso se lo ha ganado porque es el que trae más gente. Canelo es el que trae la gente a las peleas. No tengo la cifra todavía. No la tuve el sábado, no la tenía el domingo. ¿Cuánta gente hubo? 17.000, 18.000. Algo que no sea soldado, creo que hay que tener cierta preocupación. Uno pensaría que esa pelea iba a estar soldado. Si no está vendida, entonces hay que estar pendiente de eso. Pero les digo algo, les digo algo, señoras y señores. Fue una gran fiesta de boxeo. Hacía rato que yo no estaba en una fiesta tan, tan grande del boxeo. Hacía rato que yo no venía a dar una gran fiesta, a ver, a cubrir una gran fiesta, a ver tanta gente, ver la gente encendida, ver cómo se estaba viviendo el evento. Y todo eso en realidad me gustó muchísimo y lo aprecio muchísimo. Lo aprecié, se los dije durante la semana, se los dije después de la pelea, el sábado, el domingo. Lo aprecio muchísimo. Dice Ernesto que no se lo ha ganado. No, sí se lo ha ganado. No han preparado. No, se lo ha ganado. Es el que más vende. Es el que más vende. Es el que más vende. Jimmy Estrada. Los puertorriqueños irían a ver a Berlanga a pesar de que saben que le darían una paliza a un evento grande de boxeo. Siempre pensarán que Berlanga con su pegada puede hacer algún daño. Llegó Camarón, Tiburón. Dice Ariel, ¿dónde crees que está el Canelo libra por libra? Detrás de Crafo, detrás de Inawe, detrás de Crafo y detrás de Uzi. Creo que es el 4 Canelo en este momento. Inawe ratificó hoy que es una cosa dura. En agosto viene por otro título, el 154 Crafo y Uzi va a pelear ahora en 18. Hay que esperar esos resultados que pueden moverlo más arriba al Canelo o no. Pero creo que Canelo es el cuarto en este momento. Sigue siendo Canelo. Campeón indiscutible. Tiene las cuatro fajas y le ganó. Munguía es muy duro. Yo no sé cuánto le podían ganar a Munguía la noche del sábado. Piensen en eso. Cuántos de los que peleó Munguía, cuánto lo hubieran ganado a Munguía. No sé, no lo sé. No sé cuánto le hubieran ganado a Munguía. Porque hay mucha gente que nos dice, no, que esto, no, que lo otro, no. Pero había que ganarle a Canelo. El panterita, ya voy a hablar de él. Entonces quiero que, por favor, si estás en YouTube, estamos en Rufo, donde los sueños de su mascota se hacen realidad siempre. Rufo es nuestra casa, señoras y señores. Rufo es el lugar donde estamos nosotros siempre con ustedes. Si están conmigo en YouTube, denle un like al video, por favor, y suscríbase. Pero like, like, like. Si están en Facebook, compartan, compartan, compartan. Cuánta gente nos está opinando y mucha gente dejando comentarios, interactuando. Ha sido Descobrar el Tráfico esta semana y se lo quiero agradecer a todos ustedes. Así que, por favor, compartan, compartan, compartan. Compartan y en YouTube un likecito, por favor. A ver, yo quiero que veamos esto antes de meterme en Inau y regresar a Canelo. Quiero que vean esto otra vez. Gracias. Gracias. Nunca se van a callar, no te preocupes. La verdad que estoy muy contento, muy contento, agradecido con todo lo que hicieron posible esto, con Al Haimono, obviamente, con mi familia, y espero que todos los mexicanos hayan disfrutado de esta noche, porque fue para cosas. Canelo, ¿habrá nuevo paso esta noche de baile, Canelo? ¿Habrá nuevo paso de baile esta noche? Si me sale natural, ahí va a estar en las redes sociales. Trending topic, como siempre. Oye, Saúl, me dejaron con la pregunta de la mano, perdón. Oye, ¿te costó mucho trabajo llegar al lado A? En su momento tuviste que tolerar lo que te pedía Mayweather Cotto. ¿Hoy te exigen lo que quieres? ¿Tienes el apoyo de los organismos? ¿O si alguno te obliga a un rival que no quieras tú, estás dispuesto a dejar ese cinturón? Mira, al final de cuentas, como lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, siempre me hacían, que esta pelea, esta pelea, y las hice todas. Hoy por hoy estoy en una posición en la que puedo hacer lo que yo quiera, y exigir lo que yo quiera, porque son buenas para exigir, pero pues entonces hasta ahora, en este momento, también puedo exigir yo. Y la verdad es que si alguien me quiere exigir cualquier cosa, la verdad es que yo respeto mucho el ser campeón mundial, y respeto a todos los organismos, y lo voy a seguir haciendo, pero creo que no estoy en una posición para que me exijan. ¿De las mejores pegadas de Jaime Mundial? Es un peleador fuerte, pero no de las mejores pegadas a las que me he enfrentado. ¿Es un peleador fuerte, pero no le ayudé? ¿Es un peleador? ¿Quieres ser peleador? Sí, Martín. No, aquí está, mira, es el Tepito. Platícanos. Ajá, es peleador, y el Jumbo estuvo ahí en el vestidio con nosotros, y va a ser el siguiente campeón, el siguiente. O sea, estuvo todo, estuvo viendo todo cómo se maneja en el vestidor, creo que es una gran experiencia para él, es una motivación para él, y es el próximo. ¿Campión, cómo te sientes, hijo? ¿Por qué un campeón como Canelo te ayude todo su equipo? No, pues, no puedo decir palabras, no, porque estoy muy emocionado, muy feliz, y pues estoy también muy agradecido con Canelo por el apoyo que me dio de dejarme la foto ahí. Pues muchas gracias, y que esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Gracias, Saúl. ¿Qué no? Bueno, ahí están las palabras de Canelo, el niño que ayudó Saúl Canelo Álvarez. Al final creo que gana Canelo bien, se pone en una posición de fuerza, una más todavía, le gana un muy buen rival como Munguía, y no le dio chance a Munguía. Después del cuarto fue Canelo, 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 tal vez Munguía ganó el noveno, pero después que lo tumba allá, Munguía tiene que cambiar. Héctor, tengo que hablar de eso, y ahí tenemos reacciones. Tenemos por ahí a Benavides también. Tenemos varias cosas que queremos hablar con todos ustedes, pero antes quiero enseñarle a ustedes, señoras y señores, hablarles de un poco de Hinawe, porque esta mañana lo vivimos, hice un live rapidito ahí hablando con todos ustedes, se montaron muchos, lo compartimos, ahí está mi gente, ahí está, mírenlo ahí, mírenlo ahí, ahí está. Esa es la imagen de Thor Bank, y esa es la imagen de lo que se vivió hoy en Japón, en el Tokio, con 55 mil personas, lleno total, todo el mundo gana. Antes de que sigan, les voy a decir algo, señoras y señores, la razón por la que peleen Japón Hinawe es porque hay mucho dinero en Japón, hay muchísimo más dinero en Japón para Hinawe que en Estados Unidos. ¿No han visto ustedes? ¿Conocen ustedes algún rival de Hinawe que después de perder, después de ser noqueado, o en el caso de Nonito Donegan, de fajarse, la última vez si ya fue perdió feo, que hablen mal de ir a pelear a Japón, nadie. ¿Y saben por qué? Porque es muy sencillo, en Japón es donde ganan el dinero en estas peleas. Es en Japón, es donde ganan el dinero en estas peleas. Y tumban a Hinawe en el primero, y aquello fue una locura, ¿no? Nos asombramos muchísimo cuando tumbaron a Hinawe. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Etcétera, etcétera. En el segundo ya Hinawe tumba a la Pantera, empareja las acciones, empieza a entrar la mano derecha, la mano derecha, se acerca el Panterita porque no tenía defensa para el recto de derecha de Hinawe. En el quinto, en el cuerpo a cuerpo, contra las cuerdas Hinawe, un ganchito de izquierda derriba el Panterita, ya básicamente ahí quedó claro que no iba el Panterita para ningún lado. Y un abrazo para Donía Esquivera desde Cuba. Abrazo, mi hermano, bendiciones para todo nuestro pueblo, que está muy jodido, está desgraciadamente sin solución y sin esperanza, y abajo la dictadura siempre bendiciones para todos los cubanos que nos vengan. Entonces, ya eso fue en el quinto, y en el sexto fue un uppercut de derecha, una cosa así, que echa al Panterita hacia atrás y liquida la pelea. Señores, esto es un monstruo de verdad. Este es un hombre y va a pelear con el australiano, que es el que le toca, y quiere pelear dos veces más, y vamos a ver, parece que es para septiembre, pelearía en Japón, el hombre estaba ahí, subió al ring, y parece, y dijo, parece, no, dijo Hinawe que ese es el que quiere pelear. Pero creo que estamos ante el número uno, libra por libra, y se llama la olla Hinawe. ¿Y por qué les digo que para mí es el número uno, libra por libra? No tiene que ser mi opinión la real, porque esto no es una noticia, esto es una opinión. Es o Hinawe o Crawford, o Crawford o Hinawe. Para mí es Hinawe porque se mantiene más activo, y porque le ha ganado a gente de más nivel que los que le ha ganado Crawford. Por ejemplo, el 147, Crawford ya perdió uno de los títulos, probablemente pierda a nosotros, porque va a subir a 154. Hinawe sigue siendo el campeón unificado y los va despachando uno detrás de otro, los va despachando, no importa a quién le traigan, los va despachando uno detrás de otro. Y creo que eso demuestra la calidad de Hinawe, eso demuestra la grandeza de Hinawe. Creo que estamos ante un boxeador generacional que sigue haciendo historia, que sigue liquidando rivales, alguien que se está fajando y de qué manera. Yo no sé si va a subir a 126 ya. La gente dice, no, que no queda nada en 122. Bueno, defender sus títulos en 122. Él ya dijo que quiere quedarse, acuérdense. Él ya dijo que quiere quedarse este año en 122. No es fácil tampoco seguir subiendo. Tiene tamaño, sí, es alto, es fuerte, sí. Pero no es fácil seguir subiendo y pensar que eso es así. Hoy por la mañana de la reacción que tuve, después de la pelea me preguntaba un amigo, de los que están aquí, ¿Y Quingo, por qué no sube? Ya tiene que subir y que siga subiendo. No, no es así, no es así. Y me decía que este sí era generacional. Y yo quería hacer la aclaración, porque muchas veces les he dicho que Roisi Ramírez para mí es un talento generacional, como Andy Cruz. Pero eso no quiere decir que sea un campeón generacional. Nao y Nao es un talento generacional que se ha convertido en un campeón generacional. Campeón en cuatro divisiones, sigue barriendo a los rivales de la manera que los liquida. Los va boxeando, los va ablandando y los va liquidando. Y creo que vivimos una gran fiesta del boxeo temprano. Yo llegué incluso de Las Vegas, fíjense qué cosas. Yo llegué de Las Vegas, llegué corriendo para ver la pelea. Pero llegué de Las Vegas corriendo para ver la pelea. Dejé a mi hija y el primer rango lo tuve que ver enganchado ahí el teléfono en el carro. Y ya después terminé de verlo en la casa. Así de importante era la pelea. Así de importante era la pelea. Y al final la disfrutamos muchísimo, la pelea de Nao con el Panterita. El Panterita dio todo lo que tenía, pero Nao es mejor que todos. Nao es mejor que todos. Y les repito, yo pienso que es un campeón generacional. Y pienso que es el número uno. Y el número uno, fíjense. Pienso que es el número uno de libra por libra por encima de Crawford. Pero les repito lo que ya les dije. Que yo lo diga no quiere decir que sea así. Es mi opinión. Ustedes tienen la suya. Los analistas de boxeo tienen las de ellos. Cada uno tiene una opinión. Cada uno piensa lo que cree sobre este tema. Yo les doy mi opinión. No hay información. Yo pienso que este que está aquí, que enoció al Panterita Neri, es el número uno, libra por libra. A mí me parece que no hay nadie que le pueda destronar en 122. 126 hay que ver cuando suba. Hay que seguir viendo cómo es que se maneja. Quienes serían los posibles rivales. Se aguantaría los golpes en 126. Y ahí subiendo es un poco más complicado todo. No quiere decir que sea imposible ni que no lo vaya a hacer. Me dice Boxeo Atómico. Sí, el japonés es el número uno. Me dice Juan Bautista. Sé que hay peleas importantes. No veo a nadie. Está hablando de los cubanos que ganaron la semana pasada. Inawi Canelo se lo comen todo. Se lo llevan todo. Estuvo Skull. Yo no vi cubanos allá en la cartelera. No los vi en el pesaje. Y Skull puede ser un rival. Willy Skull del Canelo. Y no los vi. No los vi. Me hubiera gustado que hubieran estado. Pero creo que tenemos mucho que aprender. Y se lo dije a Willy Skull, a su entrenador. Le dije que el boxeo cubano nunca llegará a ser como el boxeo mexicano global. En todos los aspectos. Empieza por sus boxeadores. Por su gente, por los promotores, manejadores. La responsabilidad de los boxeadores. Lo serio que son. Creo que se puede aprender mucho. Y no se va a llegar ahí. Haciendo un paréntesis. Juan, para ti. Talibán me dice. El Pantera lo dijo. Y va a noquear o ser noqueado. Lo noquearon. Ache. El Pantera iba deshidratado. José. Cada uno decide quién es el libra por libra. Víctor dice. Munguía vende humo. Se viene Fury con Uzi. Eso es el 18. Y también el 18. Está el vaquero. Vaquero Navarrete. Hay que hablar de vaquero. Que va a ir por un título en su cuarta división. Hablando de diferentes campeones. Ya Inawe, por ejemplo. Ha sido campeón en cuatro divisiones. Ha sido campeón indiscutible. Tener los cuatro títulos en dos de ellas. Ahora en 122 y antes en 118. Y realmente es un fuera de serie. Es un fuera de liga. Estamos asistiendo a alguien que está fuera de liga. Estamos asistiendo a alguien que realmente está haciendo historia. Y lo estamos viviendo todos. Y es bueno que lo estamos viviendo todos. Jimmy, sí, fue muy duro lo de Vetterbier. Sí, usuario. Fue la primera caída. Ya hay sustituto. Lo voy a hablar más adelante. Porque hay muchas peleas por delante. Un invicto es el que le tienen ya. Y hay sustituto. Sustituto. Chris, diste. No, yo no sé. Yo no soy chismoso, Chris. De verdad. Yo no hablo de eso. Si vi que verdad es. Pero yo ni lo pongo aquí ni hablo de eso. Realmente lo evito. No lo hago. Edwin me dice. Vaquero versus Shakur. Si gana Vaquero y Shakur. Ya la renueve con Torrac. Bueno. Shakur va a ser su última pelea ahora con Torrac. Y va a ser agente libre. El Vaquero está bajo contrato. Con Torrac. Entonces hay que ver. Qué es lo que pasa. Hay que ver si PBC o hay que ver si Masha Unboxing. Eddie Harris viene con un saco de dinero, de billetes verdes. Y le dice a Shakur. No firmes con nadie. Aquí firmas con nosotros. Dos, tres peleas. Y aquí tienes tantos millones. Vamos a hacer las peleas. Eso puede pasar. Pero regresando a Hinawe. Yo creo que es un fuera de serie. Que es un campeón generacional. Y que estamos viviendo una época que hay que hablar de Hinawe. Que es cierto que a veces no. Que el hecho de que pelee en Japón nos quita un poco. No lo vemos aquí en Las Vegas, en Nueva York, en Estados Unidos. Pero con la época moderna de redes sociales. De ver las peleas en vivo. De comunicaciones. De todo. Tampoco es la gran cosa. O sea, está peleando allá porque allá tiene su dinero. Y allá es donde se gana el billete grande. Queremos hablar de Canelo también, fíjense. Queremos hablar de Canelo. Más todavía. Porque fue la semana. Y de Munguía también. Queremos hablar de Munguía. Pero quiero que vean esta parte aquí. Y que me digan ustedes qué piensan de lo que dice Canelo. Porque ese es el título. Si Canelo es el dueño del boxeo. Si es el que manda. Si es el que decide. Y por eso quiero que ustedes vean el video una vez más. Sobre todo los que están entrando. Y que me digan qué es lo que piensan de este tema. Aquí se los estoy poniendo. Disfruten aquí. Canelo después de la pelea aquí en exclusiva. Para ustedes, señoras y señores. Aquí lo tienen. Ahí lo van a tener. Ahí se está poniendo. Ya lo van a ver. Ahí vienen, señores. No, él es fuerte. Él es fuerte. Él es fuerte. Él es muy valiente. A pesar de que él estaba lastimado y iba hacia adelante. Esas son las ganas de ganar de un peleador. Y creo que hay que respetar de eso. ¿Le ves un gran futuro a él? Sí, claro. Tiene futuro. Y se va a aprender mucho de esta noche. ¿Qué sigue? ¿La única ya son muchas bocas? Sí, la única ya son muchísimas bocas. No, las bocas que no se callan nunca se van a callar. No te preocupes. La verdad que estoy muy contento. Muy contento. Agradecido con todo lo que hicieron posible esto. Con Aljaimón, obviamente. Con mi familia. Y espero que todos los mexicanos hayan disfrutado de esta noche. Porque fue para todos. Canelo, ¿habrá nuevo paso esta noche de baile, Canelo? ¿Habrá nuevo paso de baile esta noche? Si me sale natural, ahí va a estar en las redes sociales. Trending topic, como siempre. Oye, Saúl. Me dejaron con la pregunta de la mano. Perdón. Oye, ¿te costó mucho trabajo llegar al lado A? En su momento tuviste que tomar lo que te pidió a Mayweather Cotto. ¿Hoy te exigen lo que quieres? ¿Tienes el apoyo de los organismos? ¿O si alguno te obliga a un rival que no quieras tú, ¿estás dispuesto a dejar ese cinturón? Mira, al final de cuentas, como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, siempre me hacían que esta pelea, esta pelea y las hice todas. Hoy por hoy estoy en una posición en la que puedo hacer lo que yo quiera y exigir lo que yo quiera porque son buenas para exigir, pero pues entonces ahora en este momento también puedo exigir yo. Y la verdad es que si alguien me quiere exigir cualquier cosa, la verdad es que yo respeto mucho el ser campeón mundial y respeto a todos los organismos y lo voy a seguir haciendo, pero creo que no estoy en una posición para que me exijan. ¿Es un peleador fuerte, pero no de las mejores peleadas a las que me he enfrentado? Canelo, si te gusta ayudar, hijo, platícanos del niño que ayudaste y le es una sorpresa. ¿Cuántos quieres lo respeto? No, no le ayudé, es un peleador que quiere ser peleador si es al niño que te refieres. No, aquí está, mira, es el Tepito, es peleador y estuvo ahí en el vestidor con nosotros y va a ser el siguiente campeón si Dios quiere. Entonces ahí estuvo todo, que estuvo viendo todo cómo se maneja en el vestidor, creo que es una gran experiencia para él, es una motivación para él y es el próximo. ¿Campión, cómo te sientes, hijo, que un campeón como Canelo te ayude todo su equipo? No, pues no puedo decir palabras, porque estoy muy emocionado, muy feliz y estoy también muy agradecido con Canelo por el apoyo que me dio de dejarme la foto ahí. Pues muchas gracias y que esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Gracias, Raúl. Ahí está, seguimos, señoras y señores, en nuestra casa en Rufos, el lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad para la gente que nos ve en el sur de Florida, en Hialeah, en Miami, donde sea. Esta es la dirección, 4101 Pal Avenue, vengan para acá, porque Rufos tenemos la mejor calidad y los precios razonables, vengan para acá para Rufos, en el corazón de Hialeah. 4101 Pal Avenue, vengan para acá. Hay otro tema que quiero tocar con ustedes y es un tema interesante, es un tema que nos deja. Y fíjense qué cosa, quiero hablarles también de Jaime Munguía, porque Munguía es muy fácil hablar del ganador, muchas veces nos olvidamos del perdedor. Y creo que es un momento en que se puede hablar de Jaime Munguía y se puede hablar de lo que hizo Munguía. Este no es el fin del mundo, ni mucho menos para Munguía. Ahí lo ven, en el suelo. Esa fue la caída en el cuarto y ahí cambió ya la historia de la pelea. Pero creo que se debe decir que Munguía, señoras y señores, puede todavía, tiene mucho por delante Jaime Munguía. Esta es una pelea de aprendizaje, esta es una pelea que le enseña a Munguía cómo es que se trabaja, que le enseña a Munguía cómo no equivocarse, por ejemplo. Porque estaba, los primeros tres asaltos estuvo muy bien, el cuarto estaba bien, pero cuando le dio por metirse adentro del cambiar, ahí lo traba Canelo primero con la derecha, con uppercut y después con el gancho de izquierda lo tumba por primera vez en su carrera y fue básicamente donde cambió la pelea, fue en ese momento en el cuarto asalto. ¿Puede Munguía sacar experiencia? Debería sacar experiencia, debería sacar experiencia, Jaime Munguía. Debería aprender y que sea una pelea de aprendizaje, una derrota que puede ser de aprendizaje. ¿Por qué? Porque Canelo fue mejor que él esa noche, el 4 de mayo. Estábamos ahí, lo vivimos en vivo con todos ustedes. Porque Canelo fue mejor que Munguía, pero Munguía puede aprender mucho. Esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Canelo le mostró, fíjense qué cosa, Canelo le mostró cómo es que se hacen las cosas. Y lo dijo incluso después de la pelea Canelo. Dijo Canelo, yo sabía que eran 12 asaltos, yo no me iba a desesperar. Claro, llegó el cuarto asalto y ahí cambió todo. Y una derrota, como dice José Trámenes, no define la carrera. Aquí la gente se equivocó con Mayweather. La gente se equivocó con Mayweather. Pensando que con Mayweather, como no perdió, que perder en el boxeo era el fin del mundo. Yo no creo que sea el fin del mundo. Creo que sí vimos un Munguía que mejoró. Y creo que sí, Munguía puede hacer muchísimas cosas. Me parece a mí que puede hacer muchísimas cosas. Pero hay que seguir trabajando. No creo que deba venir ahora mi opinión. No deba venir ahora una pelea dura, ni mucho menos. Debe venir algo sobre septiembre. Y que sea una pelea que le permita recuperar sensaciones, ganar y ponerse fuerte. Para que en el 25 ver si aparece un título por ahí. Boxeo me pregunta qué. El ambiente es una locura. El ambiente mexicano y latino en el de la arena fue una locura. Una locura el sábado. En la noche mi hermano, Imeli de Caivarien, llegó y está aquí un abrazón. Regresando a Munguía. Esta foto no puede definir esta derrota. La carrera del tijuanense. Esta derrota no puede decirnos que esto es Jaime Munguía. Esto no puede ser Billy Joe Sanders. Esto no puede ser incluso Keile Plank, que no ha sido campeón. Después peleó y después volvió y perdió con Benavides. Y Benavides le dio muy duro. Yo creo, yo creo que Munguía puede reencauzar su carrera y la puede reencauzar muy bien. Porque dio una buena demostración. Porque se fajó con Canelo. Le conectó 170 golpes al Canelo. Se dice fácil, pero no es así. 170 golpes a alguien como el Canelo. Es contragolpeador. Es una buena cantidad de golpes. Son más de 10 golpes por asalto, ¿no? Para que saquemos bien la cuenta. También, también. Bien, fíjense qué cosa. Fíjense qué cosa. Que Canelo entendió que Munguía no le hacía daño. Canelo tiene una mandíbula de burro que lo aguanta todo. Canelo entendió que Munguía no le hacía daño. Y entonces entró al intercambio porque él sabía que él podía alcanzar a Munguía y hacerle daño. Y así fue como pasó. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que pasó en la pelea. Pero repito, no debe definir esta derrota lo de Munguía. Me parece a mí que Munguía puede reencauzar muy bien. Tiene muy buena esquina. Tiene muy buenos manejadores con Sanfer y con Golden Boy que tiene recursos y tiene rivales. Y puede ser protagonista en las 168 libras. Hay que recordar que Canelo tiene todos los títulos. Que Canelo va a pelear aproximadamente dos veces al año. Y que van a aparecer títulos por ahí para Munguía en 168. Munguía está fuerte. Munguía puede hacer muchísimas cosas. No me gustaría que subiera 175 sin haber sido campeón en 168 como pasó con la 160 que no fue campeón. Peleó, peleó con rivales de muy poco nivel. Y por eso pasó y nadie se enteró por la 160 libras. Creo que Munguía puede hacer muchas cosas muy interesantes en 168 libras. Y puede ser protagonista en esta división. Estuvo una mega cartelera. Fue evento principal. Perdió con Canelo. Todavía tiene 27 años. Todavía puede establecerse en la 168. Y hay algo muy importante. No se puede crucificar a un boxeador. A alguien de un deporte de combate. A un peleador por perder una pelea o dos o tres. En este caso una sola. Y contra el mejor de esa división que se llama Saúl Canelo Álvarez. No se puede crucificar a Munguía. Por eso creo que al contrario. Le debe servir de aliciente. De aliciente para trabajar. Fíjense qué cosa. Le debe servir de aliciente para trabajar más duro. Para encontrar la manera de seguir motivado. Para buscar rivales. No creo que venga revancha por ahora. Y no creo que tenga mucho sentido la revancha ni ahora ni más adelante. Pero sí creo que Munguía es una buena demostración. Fue superado por un boxeador que es mejor que él. Que fue mejor que él la noche del sábado. Y que yo creo que en general es mejor que él. Pero creo que no se debe, señoras y señores. No se debe. No se debe. Gracias, Inmelia. A las seis vamos a estar en Univista TV. Todavía estoy cansado. Pero gracias, hermano. Gracias y gracias. Creo que Munguía puede reencauzar su carrera y ser un gran protagonista. En la 168 no hay en 168. ¿Cuántos le ganan a Munguía en 168? Ahí está Diego Pacheco. Ahí está Billy. Ahí hay varios. A Benavides y a Morel no lo estoy contando porque subieron a 175. Perdió bien Talibán. Claro que sí. José Cabele. Una mega cartelera. Lo he dicho aquí varias veces. La del 3 de agosto. La del tour que hay en Los Ángeles. Una mega cartelera de principio a fin. Usuario de YouTube me dice. Canelo coge sus boxeadores con pinza. A ver cuántos le ganaban a Munguía el sábado. Hablando de escoger. Ustedes dicen que si escoge, que si no escoge. Yo quiero saber cuántos le ganaban a Canelo el sábado. A Munguía, perdón. Que no fuera Canelo. A ver cuántos le ganaban a Munguía. Pero yo creo, señoras y señores, que Munguía puede hacer muchísimas cosas. Yo creo que Munguía puede reencausarse. Que Munguía puede hacer muchas cosas. Y que Munguía puede fajarse con cualquiera. Porque bueno es. Porque bueno es. Gracias a Carlos González. Gracias por el piropo. Es mi opinión. Yo nunca te diría eso de ti. Y rara vez lo diría yo de alguien. Pero bueno. Gracias de todas maneras por tu frustración. Y por tu mediocridad. José Trable me dice por aquí. Todos los anticanalistas querían ver el primer a Canelo el sábado. El sábado y siempre. Dice Juanjo. De hecho hace lo que quiere pero no debería. Una cuestión de honor. Enfrentar lo que corresponde. El boxeo no funciona así hermano Juan. No funciona así. Dice Munguía Plan una buena idea. Claro. Claro. Y que puede ser eliminatoria. Que sea eliminatoria. Aunque Plan probablemente lo estén casando en PBC. Con Charlo. Porque hay una historia fuera. Y que eso hace que se quiera hablar de ese tema. Creo que hay que quitarse el sombrero. Como un guía. Porque me parece que se fajó. Que no vino a especular. No vino a correr. No vino a esconderse. Como Charlo. Como Carlos Smith. Que vino a fajarse. Y después que le dieron. Sobrevivió. Aguantó. Y siguió. Sobrevivió. Aguantó. Y siguió. Y eso creo que es muy pero que muy importante. Esta foto que están viendo ustedes aquí. No puede ser la foto que defina el momento de Jaime Munguía. Creo que puede hacer muchísimas cosas. Me parece a mí. Me parece que puede hacer muchísimas cosas. Es lo que creo. Es lo que creo. Que puede hacer muchísimas cosas. Quería que vieran a Carlo. Si estás en YouTube. Vamos. Un likecito y suscríbase por favor en YouTube. Estamos aquí con nuestra gente. A ver. ¿Qué me dice Raúl? Dueño del boxeo mundial. Por favor. Tenga más respeto. No puede decir esa mentira. El Canelo es una mentira. Bueno. El Canelo es una mentira. Y había 20.000 personas viéndolo. Es una mentira. Bueno. Si ustedes creen que el Canelo es una mentira. Bueno. Esa es su opinión. No pasa nada. Y usted lo dice. Quiero que vean. Señoras y señores. Los barcelonistas. Lo peor. Lo malo que se va a poner la cosa. Afortunadamente. Sin duda alguna. Sí. Tremendo susto. Pero rápido en él. Y el segundo lo tumbó. Y emparejó. Las acciones. ¿Qué dice Canelo? Señoras y señores. ¿Qué es lo que dice Canelo? ¿Qué es lo que dice? A ver. Aquí lo tenemos. Señoras y señores. ¿Avides lo aceptas? ¿Qué es lo que dice Canelo? ¿Qué es lo que dice Canelo? Este. 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 Muy fuerte. Muy valiente. Estaba lastimado. Y más adelante. Esas son las ganas de ganar. De un peleador. Y creo que. Hay que respetar. ¿Le pesa un gran futuro a él? Sí, claro, que tiene futuro y se va a aprender mucho de esta noche. Es Igaú, que ya están muchas bocas. Sí, Igaú, que ya están muchísimas bocas. No, las bocas que no se callan nunca se van a callar, no te preocupes. La verdad que estoy muy contento, muy contento, agradecido con todo lo que hicieron posible esto, con Al Haimón obviamente, con mi familia y espero que todos los mexicanos hayan disfrutado de esta noche.